Compañeras y compañeros diputados, en 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, señaló que las remuneraciones de los altos funcionarios públicos mexicanos se encontraban por encima de las asignadas en los países desarrollados como Noruega, Islandia y los Países Bajos. En nuestro país, el servicio público debe ser remunerado de manera que el Estado cuente con ciudadanos preparados, honestos, comprometidos con su encomienda, que sean capaces de ejercer con eficacia, profesionalismo y sobre todo vocación las responsabilidades conferidas propias hacia un cargo, por el cual deberán obtener un ingreso digno y proporcional acorde a nuestra realidad como sociedad mexicana. El dictamen que hoy se presenta no ha sido sencillo, ha conllevado un proceso de creación en la que los poderes legislativo y judicial han aportado siempre principios y objetivos constitucionales. Para así asignar a los servidores públicos remuneraciones mediante criterios y parámetros que permitan establecer estas de manera justa y dejar de lado las viejas prácticas que permitían la asignación de remuneraciones desproporcionadas y discrecionales. Este nuevo sistema permitirá que los servidores públicos sirvan y no se sirvan del erario, garantizando con esto que sólo aquellos que cuenten con la vocación necesaria lleguen a la administración pública, impulsados por el correcto actuar en su encargo y no por el beneficio lucrativo que se venía representando en el antiguo régimen. Con esto, también dignificando la labor de los servidores públicos ante la población, pues ésta debe tener siempre en cuenta que nos encontramos para servirles y resolver las problemáticas que se presenten en el día a día durante nuestro encargo. Por ello, es que en la Cuarta Transformación impulsamos un nuevo sistema de remuneraciones de los servidores públicos responsable y proporcional, pero sobre todo honesto y justo. Debido a lo dicho anteriormente, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen, a favor de una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, a favor de la justa medianía en la que estamos obligados a vivir quienes servimos a las y los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados Cámara de Diputados